Hola que tal amigos, saludos especiales para todos ustedes, que placer poderles saludar en el marco de los 17 años de actividades artísticas de Langaruto y Cucaracho, un par de trovadores del departamento de Caldas que han triunfado por toda Colombia en diferentes departamentos con su alegría y su amor. Y bueno, invitada muy especial a estos 17 años de la celebración de Langaruto y Cucaracho, Ashley Ruiz. ¿Qué tal Ashley? ¿Cómo estás? ¿Cómo te has sentido en esta celebración de los 17 años de vida artística de Langaruto y Cucaracho? Bienvenida al canal Z Producciones. Hola Tony, un saludo muy especial para ti y para todos ustedes. Como lo acabas de decir, mi nombre es Ashley Ruiz, soy artista de música popular y la verdad estamos muy felices, muy contentos de estar acompañando a estos grandes trovadores de la ciudad de Manizales que vienen aquí a Bogotá a traernos tanta alegría, tanto humor, tantas risas que nos sacan ellos y la verdad estamos compartiendo una tarde bien agradable con Langaruto y Cucaracho. Así es, muchas gracias por acompañarlos. La verdad es que a ellos los queremos mucho porque nos traen siempre en las fiestas alegría, su humor, su parte picantica y bueno, que gusta mucho. Bueno, Ashley, artista de la música popular, cuéntanos un poco de ti, cuánto tiempo ya en el mundo artístico y qué has podido grabar. Bueno, les cuento que tengo 18 años, soy una joven cantante, desde los 15 años estoy haciendo música, tengo en ese momento dos canciones en mis plataformas digitales, en el canal de YouTube. Las canciones son muy bonitas, es una canción titulada Mala, otra canción titulada Te Veré Sufrir, Te Veré Sufrir es una canción de mi autoría, una canción muy linda, invitarlos a todos ustedes para que vayan a cualquier red social o plataforma digital y busquen Ashley Ruiz y Te Veré Sufrir y Mala, dos canciones bien lindas para todos ustedes. Bueno, de esas dos, ¿cuál fue el primer lanzamiento y en qué año o hace cuántos meses? Bueno, el primer lanzamiento fue Mala, la grabamos y la lanzamos en el 2020, en plena pandemia. Esta canción fue la canción la cual me abrió las puertas en el mundo artístico, por decirlo así. Inicie con canción propia, inicie con nombre propio, gracias a Dios y bueno, esta canción de verdad ha llegado a muchísimos lugares, a muchos corazones, en la plataforma de YouTube tiene más de 40 mil vistas esta canción, así que los invito a todos ustedes para que vayan y la busquen, es una canción bien bonita, el video también es súper genial, gracias a Dios cuento con dos videos de mis dos canciones muy lindos, así que la invitación para que vayan y la escuchen, una canción que la pueden cantar los niños, los abuelos, todas las personas porque el coro es bien sencillo, así que ya saben, se llama Mala de Ashley Ruiz. Muy bien, y Mala es de la composición de quién? Un gran amigo que se llama Wilson Contreras, él es el compositor de esta bonita canción. Muy bien, usted es nacida en Bogotá... En Bogotá. ¿Y de padres artísticos? No, mira que no, en mi familia nadie canta ni tiene algún don artístico, por decirlo así, este fue un don y un regalo que me dio Dios, así que pues nada, trayéndolo a muchos lugares, a muchas personas, a muchos corazones. Muy bien, ¿y te veré sufrir de quién? Te veré sufrir, sí, es mía, composición mía. ¿Y a qué te inspiraste? Mira que son... Oiga, que ya le han roto el corazón a tan corta edad. Son historias reales, más no personales, son historias que se basaron en, digamos, primas, familiares. La canción es una canción muy linda y pues lo que trata es de que cuando una mujer está, digamos, cansada de su relación, se consigue quizás alguien mejor porque esta persona le está fallando y cuando la persona que falla se da cuenta que está perdiendo a una gran mujer o a una gran persona porque la canción puede ser tanto para hombre como para mujer y quiere volver, pues ella simplemente le dice como ya es muy tarde para recapacitar. O sea, ya estoy feliz o con otra persona o sola o X o Y razón, pero estoy feliz, así que ya es muy tarde para que usted vuelva a buscarme. Muy bien, bueno, ¿los videos son recreados o son videos con letras, con una foto? No, los videos son tipo Paola Jara, Jason Jiménez, son unos videos de muy buena calidad, gracias a Dios, muy lindos, así que por eso les estoy diciendo que vayan y los busquen, dos videos, en serio que vale la pena que observen. Muy bien, ¿y ha tenido oportunidad de presentarse con artistas ya reconocidos a nivel nacional e internacional? Sí, gracias a Dios hemos estado pisando tarima con Jason Jiménez, con Paola Jara, con Luis Alfonso, son varios en la lista, en mis redes sociales están foticos por ahí con ellos, videos, así que ya saben, en las redes sociales pueden ir a observar todo lo que hemos hecho en estos tres años para ustedes. Muy bien, ¿y plantea tener estas canciones unos dos, tres, cuatro, cinco meses más para sacar un nuevo trabajo musical, esperar que se conozca un poco más? Claro, la idea es en el 2025 sacar canción nueva, sacar tema nuevo, llevamos con estas dos canciones trabajando algo muy bonito y gracias a Dios en muchos lugares, tanto de la capital como de sus municipios cercanos y diferentes municipios nos están conociendo, gracias a Dios. Los fines de semana estamos teniendo varios eventos por ahí en los municipios del país, así que estamos este fin de año con estas dos canciones y en el 2025 esperamos lanzar nuevos temas. Muy bien, ¿y tiene más canciones suyas de su autoría en la gaveta, guardaditas para más adelante o está planeando? Estamos planeando, estamos planeando y también tengo otras autorías de Wilson Contreras y de otros amiguitos por ahí, entonces vamos a ver cuál sale. Claro que sí, más adelante se va a presentar en qué actividades, de pronto si tiene para el fin de este año, con su agrupación o con pistas. Claro que sí, mira te cuento que el próximo fin de semana vamos a estar en Chipaque, estamos en Chipaque en las ferias del municipio. Es decir, comienzos de noviembre. Sí, eso viene siendo el 2 de noviembre, el fin de año también vamos a estar en noviembre en el festival de La Chicha, en La Perseverancia, estamos por ahí. Aquí en la ciudad de Bogotá, qué bueno. Aquí en la ciudad de Bogotá, en La Perseverancia, como les estoy contando, para que por ahí vayan y nos acompañen y la verdad tenemos varios eventos este fin de año, la verdad no me da la cabeza para acordarme muy bien las fechas, pero en las redes sociales, como les digo yo, a mis seguidores siempre les voy publicando para que nos acompañen en estos bonitos eventos. Muy bien, ¿tu show qué comprende en escena? Tenemos un show bien lindo porque, como les dije al inicio de esta bonita entrevista, tengo 18 años, entonces es como la edad en que tanto le gusta a los niños, como le gusta a los adultos, a los abuelitos, a todos, entonces es un show bien bonito para todos. Contamos con una puesta en escena muy bonita, con Venturi, Pirotecnia, tenemos un show bien lindo, en serio que vale la pena de que si ustedes ven ahí en las redes sociales que vamos a estar cerca de ustedes, vayan y observen qué es lo que traemos para ustedes. Muy bien, Ashley, ¿estás siguiendo algunos estudios? ¿Quieres proyectarte más adelante en una profesión diferente a la música sin dejar de lado este bonito campo cultural? Claro que sí, mira, te cuento que yo estoy estudiando gastronomía, estoy en cuarto semestre de gastronomía, o sea que quiero mezclar o fusionar tanto la gastronomía con la música, mis sueños de tener mis restaurantes, tipo el Rancho MX y la Morada, cosas así, entonces sí estamos en ese proyecto, estoy juiciosa en la universidad y pues estamos mezclando y nivelando las dos carreras. Excelente, ¿cómo te terminó de ir el bachillerato? Que seguramente lo terminaste el año pasado. Lo terminé en el 2022. ¿Y cómo te fue? Mira que fui la personera, fue un colegio muy bonito, estudié toda mi vida en el mismo colegio, en el Liceo Femenino Mercedes Nariño y la verdad en el colegio inició este bonito proyecto, inició Ashley Ruiz por decirlo así y también conocí que cantaba porque de mi vida desde pequeña nunca pensé, quiero ser cantante cuando sea grande, sino que fueron cosas de la vida que en el colegio cuando estaba en tercer grado llega la Orquesta Filarmónica al colegio y yo simplemente tenía que estar en alguna de las fases de la orquesta, no tenía como muy buena motricidad ni cosas así para estar con mis amigas en ritmo o en ningún instrumento y una profesora me dijo que cantara una canción, yo le dije profe a mí la verdad no me gusta cantar, o sea no me veo cantando, pero ya como que no había opción, entonces sí o sí estuve en el coro y mira que ahí fue donde descubrí que cantaba y mira todo lo que han pasado años después, ya soy otra persona que piensa muy diferente de cantar, de la música y la verdad estoy disfrutando mi proceso y viviendo una carrera muy linda. La verdad la quiero felicitar porque tiene mucha, muy buena expresión en verbal y bueno seguramente te vas a defender muy bien ante las cámaras y cuando tengas entrevistas supremamente más importantes de las que yo le estoy haciendo en este momento a través del canal OZ Producciones y de chica seguía a quién, a qué artistas. Mira que seguía a Paola Jara, en mi casa no se escuchaba mucho en ese tiempo la ranchera ni la música popular por decirlo así, pero un día mi mamá no sé cómo vio una canción de Paola Jara, me la mostró y a mí me gustó su vestimenta, los caballos, todo este tipo de cosas y empecé como a decir existe un nuevo género que en ese momento no era como muy importante tanto para las mujeres ni para los jóvenes por decirlo así porque catalogaban de la música popular como para borrachos, para el despecho, para muchas cosas y ahora como te estoy contando la cantan desde los más pequeñitos hasta los más adultos, es un género que ha revolucionado 100% entonces pues empecé escuchando al artista Paola Jara. Muy bien, así es. Bueno Ashley, te felicito por tus dos canciones porque eres amable, eres querida, te expresas muy bien y te deseo los más grandes éxitos en tu vida profesional. Amén, muchísimas gracias a ti, a OZ Producciones por esta bonita entrevista, ya saben las redes sociales, Ashley Ruiz para que por allá nos veamos, observen todo lo que traemos para ustedes y bueno, ya prácticamente desearles un feliz año. Claro que sí, el año ya está terminando, faltan muy pocos días para culminar el 2024. Invite a los amables cibernautas a que se sintonicen con su canal YouTube, que se suscriban, que le den like y le hagan un pequeño comentario también sobre la entrevista y naturalmente sobre sus canciones e invite a que vean las canciones malas y te veré sufrir. Claro que sí, ya saben en todas las redes sociales, plataformas digitales, Ashley Ruiz en YouTube, en plataformas, en todas me encuentran como Ashley Ruiz así que ya saben, espero por favor se suscriban al canal de YouTube, le den el like, también se suscriban a todas las redes sociales y plataformas de OZ Producciones aquí del señor Otoniel también y nada, los espero por allá con sus buenos comentarios y esperando que este 2025 sea de muchas bendiciones para ustedes. Así es, ¿con cuál se quiere despedir? ¿con mala o te veré sufrir? Deberé sufrir. Bueno, un poquito precisamente de esa canción. Claro que sí, esta canción que dice Y yo te veré sufrir, también te veré llorar, vas a suplicar amor, que te quieran de verdad, me vas a pedir perdón, pues lo vas a lamentar, porque ya será muy tarde para recapacitar. Muchas gracias, bueno, ya pueden observar esta canción y mala en el canal YouTube de Ashley Ruiz que ha estado con nosotros aquí en nuestro canal OZ Producciones. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Los espero siempre en sintonía y no olvides suscribirse a nuestro canal y darle la alerta de la campanita para futuros estrenos. Un abrazo para todos. Chao, Ashley. Chao, un saludo muy especial para todos. Chao. Chao, un saludo muy especial para todos.